Gracias a su presencia, el nombre es el equipo de artístico de Juan Pablo Reyes, le agradecemos, le agradecemos por este apoyo y el mensaje que nos acaba de transmitir a lo que estamos muy rupiosos, este apoyo con las autoridades, gracias a su presencia, estamos escuchando todos, casi la razón de todos, a la que era la final, con el ganar a la posteta, los deseos, los objetivos, porque siempre hemos venido ocupando, participando, organizando la copa, pero la decisión no es verdad, que podamos hacer apunos, que no se trata de un proyecto propio para llegar a lo más imposible para que en Ecuador hablen de él a nivel que aplica, que en Venezuela. Entonces, esperamos que podamos ganar a la generación, que era la final, que era la necesidad de la presencia, para que pudiera ser presenciales, es un producto para los demás siquiera muchas gracias gracias adelante mucho ánimo la victoria es nuestra